Maldormidas es presentado por Gina, que tu amor propio sea la mejor medicina Que los cumpla feliz, que los cumpla feliz, que los cumplas Juan Quirinchito, que los cumpla feliz Ahora voy yo con el mío Para, pa, 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 pa Y que media hora después Ay, qué noche tan bonita No, qué es eso, clara Ay, qué noche tan preciosa La noche de tu vida Pero te tienes que saber la versión oficial Y la de los chistecitos en la mitad ¿Cuáles eran? Sí, cumpleaños feliz con los pañales que te di Que los compré en el Zambil ¿Cuál es que es el otro? Me cotaron ocho ¿Qué es esta pavada del pañal? ¿Por qué el pañal? Así es, era de que noche tan preciosa Y que la luna plateada Y oxidada Y oxidada Ay, era Jodónese Una voz Un chistecito Y en verdad es muy cómico como los niñitos se aprenden la versión Las dos, la versión Con chistes de chiquititos Ah, bueno, pero esta bien es para los chicos Yo pensé que era como un chiste de grandes Tipo, los pañales No, entonces uno todo Y los compré en el Zambil Y me cantaron Y todo el chiste Claro, como que Claro Nosotros tenemos otro que es Ay, cumpleaños Ay, no me sale ahora la conferencia de la lora A ver, sigue Para, 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 para Amiguito Amiguito Bueno, no importa Y que cumplas para atrás Era el chiste Pero no me sale ahora Después ustedes los argentinos me ponen acá Bueno, pero ojate Hoy, ¿por qué estamos cantando cumpleaños? Porque queremos hablar De la diferencia Entre una piñata o cumpleaños en Venezuela y uno en Argentina O, mejor dicho, porque uno puede vivir en otra parte del mundo Pero uno lleva a la cultura con uno Entonces es, por ejemplo, las piñatas venezolanas en Miami En cualquier parte del mundo Agárrate fuerte, es una cosa En Miami también son así Porque el presupuesto allá aumenta Sí, bueno, pero es una cosa O sea, que yo la primera vez que me invitaron a un cumpleaños infantil A una piñata Que aparte a mí me causa gracia que a ustedes le dicen piñata Porque nosotros, para nosotros la piñata es la piñata Que le pegas, le pegas y caen cosas Si no es un cumpleaños Pero aquí puede ser una O sea, le dices piñata y no hay piñata Claro Por eso es raro Se da cumpleaños, pero Bueno, que quiero invitar a la piñata de mi hijo Y yo, no entendía Bueno, y fui Y entonces cuando llegué dije Ah, bueno O sea, esto es una cosa En un mega lugar De un eventazo Con un montón de juegos y de cosas Y de personajes disfrazados Y de, o sea Todo, todo Una cosa temática Sí, viste Al chico le gusta un personaje Y de repente el personaje Llega el personaje Claro, llega el personaje Está todo el lugar empapelado de ese personaje La torta es del personaje El cosa Bueno, mi hija este año Que cumpleaños ahorita Paulina Me pidió que este año Su cumpleaños fuera de Bella Porque fue a un cumpleaños Hace un año De una niñita Cuyo cumpleaños Fue de Bella y Bestia Y entonces al final Apareció Pero, muchachos, ya va Apareció la Era la Bella Era la Bella O sea, no es que Ay, la que se la aprende en inglés No me acuerdo Música inmortal ¿No? Bueno, ponele Escúchame, tenés todos los dientes rojos No sé cuándo decírtelo Es muy fuerte No, apárate Y yo tengo Así Muchachos El Patreon está abierto Ahí para el que quiera Para ahí, para no saber Lo que fue el Patreon anterior Una confesión Mucha intimidad Eso de verdad Ahora estás divina Óyeme una cosa Entonces Paulina Viosa Bella y Bestia Ahí bailando Y yo Mami, el año que viene Yo quiero que mi cumpleaños Sea de la Bella y la Bestia Y yo Ay, buenísimo, Pabli Pero bájate las expectativas No va a ser así Bájate las expectativas Porque mira, yo creo que esta es súper producción O sea, porque uno Uno, si se lanza su producción No, a mí me mató Que ella hoy viene y me dice Estoy en plena preproducción del cumple de Bambi Estoy en plena preproducción O sea, imagínate lo que es la piñata Que ahí tiene que haber una instancia de preproducción ¿Qué soy yo? ¿Qué pienso yo? De uno a los tres años El chico no se acuerda No se acuerda Por ende Pero para mí no va a cumplir seis Bueno, también Pero de uno a tres no se festeja Es una torta Es que lo cumpla Félix Aplausos, regalitos Foto con la familia Un besito en la frente Yo hice un video sobre esto Vos tal vez lo viste Tal vez no Pero si no, esto es lo que yo creo El chico no se va a acordar Va a ver una foto Un par de años y ya está Cuando empieza a pedir cosas Bueno, canchita de fútbol Se alquila Se compra unos juguitos Unos sanguchitos de miga Un par de cosas de B Una, una Está describiendo la versión argentina Una chuchería Tacatacata Bolsita con caramelo de souvenir Un besito en la frente Se terminó San, se acabó El chico crece Quiere ir un día a saltar Estos lugares donde saltan Pum, pum Cuáles son tus mejores amiguitos Porque eso sale una moneda Bien, son 10 Con los 10 Pim, pum, pam Saltan Con horario de entrada Horario de salida Nada de esta cosa Que tienen ustedes Que uno entra Y entra en una dimensión desconocida Empezó el cumpleaños A las 5 de la tarde Son las 9 Los padres ya están borrachos Porque eso es otra cosa Ah, bueno El cumpleaños no es para el chico Es mentira Ustedes, los venezolanos Hacen la piñata Para juntarse con los amigos Y hacerse una rumba El otro día fue justamente Un cumpleaños De un amiguito de Pau Yo vi la foto Vos me mandaste la foto Ah, verdad Terminó ¿Sabes estos robots gigantes? Que prenden una rumba Que lo usan para rumbas De gente grande De repente apareció el robot Apagaron las luces Una pirotecnia Una locura Unas burbujas Una cosa Y los niñitos ahí que O sea, le llegaban Como por la rodilla al robot No, claro Era para los adultos Y aparte Vamos a decir la verdad Y esto es lo que yo quiero Que vos me cuentes Porque vos sos la que Realmente venís De la cultura venezolana Yo simplemente soy una outsider Que miro desde afuera Con mucha alegría Y que he sido invitada A muchas piñatas ¿Hay competencia? Porque para mí hay competencia Entre las madres Mira El chico El chico tiene cuatro años No necesitaba todo esto Vos lo ves al chico perdido Ya cansado Ya fueron como cinco horas De festejos Y quiere ir a la casa a dormir Ya está A ver Yo creo que a partir de cierta edad Tripean demasiado El cumpleaños O sea a partir de no sé Los cuatro De verdad es una gozadera Para los niñitos Pero pasa Que se empiezan a poner De moda cosas Por ejemplo Hay un mago Que siempre contrata Toda la fiesta Ojo lo amo Amo Lo amo Porque es más amigo de nosotros Buenísimo Entonces labura Bueno Buenísimo Que se puso de moda El mago Entonces No te sale el nombre David Magia David Magia Un beso enorme David O sea Está en absolutamente Toda la piñata Entonces ya Paulina Se sabe el show Se lo sabe Y entonces ella llega Ay Ojalá que esté Ella va a una piñata Y dice Ojalá que esté No te podés creer La amo Ay me choqué Se empiezan como A repetir cosas Porque claro Se pone de moda Tal proveedor Los perros De mi amiga Vale Filippo Y entonces Empiezas como A repetir Lo mismo En cada fiesta Pero yo digo A ustedes Yo acabo de describir Sanguchito de miga Un par de cosas De bolsa Papita Chisito Chito Como lo quieras llamar Y ya está Ustedes montan O sea Pasapalo Tequeño Entrada principal No bueno tampoco Entrada principal Yo he visto piñatas Con mesa chicos Mesa tipo boda Espérate Mira lo que pasa Vamos a la raíz Vamos a la esencia ¿A dónde empezó Este divague? ¿Y por qué Todo evento En Venezuela Tiene que ser Como una boda? Todo O sea El bautizo es una boda La boda es una boda Claro O sea La piñata es una boda El divorcio es una boda Yo he visto Yo una vez fui Un divorce shower Ah no Esto es genial Yo una vez fui Un divorce shower Me mata el divorce shower Divor shower Divor shower Entonces El muchacho Que se acaba de divorciar Vamos a llevarles Todo un regalito Y todo felicitaciones Que dejó a la bruja Los regalos eran Que sí Que sí Libro de cocina Y gollas Ay mi amor Ay se lo juro Capaz tipo cocina Al hombre le ponen Oya para que aprenda A hacer cosas en la casa Y a la mujer Cuando se divorcia Hay que regalarle Juguetitos sexuales Para que vuelva a cojar Para tener deseo sexual Este pero No pero es que es demasiado Todo es una boda Es una boda Todo es una boda O sea la clínica Se convierte en una boda No eso que ustedes Van a festejar O sea el tema Que ojo Yo me tripeo El hecho de festejar Y el No Para mí En la cultura venezolana Toda excusa Es válida para montarse Una rumba O sea es así O sea no importa O sea ustedes es Nazco Me meto en una rumba Muero O sea es como Esa es la vida Del egresolano O sea amanezco a la vida Más o menos Rumba 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 muerte Ya está Sí es verdad Menos el velorio El velorio es medio triste Yo creo que deberíamos Proponer Que de ahora en adelante Los velorios Sean como más alegres Verdad O sea yo entiendo Que uno está sufriendo ahí Pero Pero conchale ¿Dónde está la alegría? Porque hay otras culturas Hay otras culturas Que de verdad Viven la muerte distinta Viven con alegría Pero es que ustedes ya vienen Con sobredosis de alegría Es una cosa que no para nunca Yo tengo mis amigas venezolanas Que me dicen Ven tranquilito O la típica Vas a ser tranquilo Picamos la torta Mentira Bueno yo tengo un problema El otro día tuve un problema Matrimonial Y por esto Porque a mí Me cuesta irme de los lugares Yo tengo esa condición Yo tengo una condición Porque sos venezolana Y estás casada con un argentino Que nosotros nos vamos de los lugares Nos vamos porque se terminó Porque ya está bien Ajá Porque no es necesario Ustedes tienen Es competencia bien A ver quién se queda más en el evento Ajá Pero cálmate un momento Porque siento que estoy con mi esposo En este momento Estaba en una fiesta Yo le dije Él me dijo ¿Quieres un ron? Y yo Entonces el Tencito No bueno Entonces Tancachun 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 A manera pa' la conga Mi Jorge con esa cara de orto Ahí al lado es que Arrecho Y dije Bueno Pero entonces después Bueno Pero si me decís que ya nos vamos Es que ya no No bueno Pero tú seas como soy yo Ya nos vamos Esperate un momentito Ya va Ya nos vamos a ir Pero ya va Es como el ahorita El ahorita venezolano Sí, sí, ahorita Tú ves que a mis hijos Cuando tú le dices algo Paulina vas a hacer la tarea Sí, sí, ahorita Odio a la ahorita Y Sebastián Vicente me dice Ya va Ya va mamá Dije ahora El ya va Es un poco más claro Porque ya va es Ya va Es como que ya va Pero el ahorita Es como que No lo voy a hacer Olvídate El ahorita es Olvídate de eso Olvídate de eso hermana O sea El ahorita es No, pero para En el tema En el tema de ustedes Cuando no se van nunca Que por eso es lo que yo digo O sea Vos invita a un venezolano A tu casa Y prepárate Para tener que sacarlo Con la policía Porque es que no se va a ir Frente a ningún tipo de señal No se va a ir Ni cuando ya Vos bostezaste No se va a ir Cuando se te termine el alcohol A mí no me gusta Secar un invitado Me parece de muy mal gusto Pero tampoco va a tomar Esa señal Se va a tomar Todo lo que tiene Y si vos estás amargado O estás medio cansado Porque mañana Le decís Mañana me tengo que levantar temprano No le importa Y a todo esto Te dice en la cara Chica Tú sí que eres amargada Aquí que venimos Nunca nos juntamos Vamos a poner más musiquita Ustedes musiquita Y Ron Y pueden estar Cinco días de fetejo Sí eternos Eso no se termina nunca Y aparte cuando uno dice Bueno ya voy yendo Dicen tú No te vas a ir No ya va a perder No te voy a ir todavía Porque Como un demente Claro Y la gente dice Bueno está bien Pero un argentino Cuando yo voy a decir Me voy Es porque te vas Yo me voy O sea no Empiezan Tú no te vas a ir No amiga Sí me voy O sea como que se re frustra La venezolana Yo digo chau chau No ya está Yo cuando ya digo Me voy Me voy No 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 Y No yo nunca me voy No pero vos nunca te vas Nunca Y mis amigas venezolanas Es como quien banca Yo el otro día me fui De un evento en la casa De una amiga mía A las una y media de la mañana Un viernes Que estaba hecha pelota Y yo dije Bueno esta gente Estaba sentada charlando Le digo Che al final quiero terminar No hasta las cinco y media Nos quedamos ¿Haciendo qué? Bueno yo ese día Cuando me fui Dice bueno está bien Y en el carro Dice coño Que bolas que me fui Coño como me voy a ir Tan temprano Siempre ustedes pueden Siempre un poquito más Y mira esto Mira esto De lo de la competencia Que ahorita me acordé No sé si es competencia Pero si hay una presión Más que competencia Y me acabo de acordar De algo que me pasó En el cumpleaños número Creo que tres o cuatro De Paulina Bueno Era como el primer cumpleaños Post pandemia Entonces Salieron con todo Hubo mucha emoción Hubo mucha emoción Fue el último que hice en mi casa De hecho a partir de ahí Nunca hago un cumpleaños No en tu casa jamás En mi casa Es terrible Porque es agotador Sí porque por favor No toquen eso En el cuarto No salgan de ahí chicos No bueno Y claro Esa vez Bueno Que iba a haber piñata Fue la última vez Que hubo piñata también Ese fue el cumpleaños De las últimas veces Pero la pasamos re lindo No pero estuvo chévere Qué bueno que vinieron La verdad que fue re lindo Que estuvieran en casa Gracias a tu mesa Y entonces Obviamente el momento De la piñata es horrible Porque una piñata De por sí es horrible Es re violenta chicos O sea Todo está mal ahí Todo está mal Es como que De hecho Paulina quedó traumatizada Porque en algún momento Ella O sea Cada quien tenía O sea Rompe la piñata Una violencia Un pedo Agarre su juguete Juego de hambre Entonces después Sale todo con su bolsita Y no sé por qué Desapareció la bolsa de Paulina No Se quedó sin juguetes Y sin nada No Se puso a llorar horrible Pasó algo muy lindo Que es que vinieron Todos sus amigos A repartir Todos sus juguetes Con Paulina Es como un final De peli Eso fue muy cuchi De verdad Pero Yo dije Bueno claro Como hay tantas cosas En la piñata Para que vaya A entregar cotillón De despedida Obvio No sé ¿Verdad? Obvio No sé El souvenir Se acabó Agarren esos caramelos Váyanse Cuando un niñito No me acuerdo Un niñito Se estaba yendo Sí Mamá Y en esta fiesta No hay cotillón Y yo Me hice la loca Yo hice como que no escuché Y la madre ¿Qué dijo? No 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 Son pobres Sacan Y yo digo ¿Y qué? No No ¿Sabés qué? Yo hubiese levantado la voz No Fulanito No No ¿Para qué souvenir? ¿Sabés por qué? Aparte te voy a decir Te lo voy a decir a vos Que da souvenir Te lo voy a decir Ese chico Juega Dos segundos treinta Después la madre lo tira Primero Uno Estás sumando A la Ya sabés mis temas De la basura mundial Es plástico Generalmente son caramelos No le hace bien al chico ¿Para qué? Esas cositas chiquititas Que no sirven para nada El mini anotadorcito Con la mini veromecita Nadie lo usa El mini lapicito El mini juguetito Nadie lo usa Entonces Dejemos Pero todo el mundo Está esperando Y aparte Son los niños Que si vos los llevas Al cumpleaños De otro nene Que tiene unas cosas Aslucidantes Después se espera Lo mismo de vos Y Bueno En mi caso No se va a cumplir Y es con anticipación Es como Y a Paulina Me ha lanzado Un Mami Sultanita Sultanita Tiene una tablet Y yo Bueno Sultanita Yo no soy mamá Sultanita Soy mamá de Paulina Y mira en esta casa Mi amor Vicente me hace lo mismo Yo te puedo prestar La mía Sultanito Tiene teléfono Un iphone No se que Si bueno Buenísimo Por su vez Vos no vas a tener eso Se ve la prosperidad En la casa No claro Y aparte Pero ni siquiera Un tema de prosperidad Porque conchale Que fue Igual Antes de meternos De lleno Necesito Lo picante De las cosas más raras Pero antes de eso Vamos a meternos En el momento de publicidad Señoras y señores Y le queremos agradecer A la gente De Gina Health System Self Love By Day Y también By Night Y también El deseo sexual En esta versión Ya lo estoy tomando Y la verdad Que hay un cosquilleo Debo confesar Que yo todavía No lo he probado En vivo Bueno yo por lo menos Tengo mi marido En Venezuela Yo lo voy a probar Voy a llegar a Miami ¿Qué día es hoy? Ay Dios mío Bueno Bueno Ya sabemos que hay una mañana Que se cambió Igual Ahora vamos a hablar de eso No, eso no vamos a hablar de eso No, eso vamos a hablarlo Pero antes Bueno, estas las recomiendo Las he tomado Y te dan energía Te dan Bueno, todos ellos Se enfocan en salud mental Ayudan en la memoria Concentrarte Todo lo que necesitamos Muchachos Puras cosas naturales Eso 100% naturales Eso es buenísimo Los pueden seguir a través De las redes sociales En arroba Gina Health System Y poniendo el código Maldormidas Tienen un 15% De descuento En su compra Bueno Antes de que nos metamos Con las cosas más raras De la piñata Quiero que le cuentes a la gente Que tuviste que cambiar de día Ya no es el jueves Jueves a la mañana No es No, se los cuento a ustedes Porque ustedes Todos los jueves me escriben Todos los jueves a la mañana Ale, espero que la estás pasando Muy bien en este momento Todos los jueves me escriben Entonces Hoy Les quiero contar Que decidimos Estamos probando A ver Mira por qué Porque nos dimos cuenta De que los lunes en la mañana Es como Un espacio más muertico O sea Es como que los jueves en la mañana Uno está más en cosas Claro Vainas Arrancó la semana Ya uno está activo En eventos y tal Sí, claro Y más esta época del año Entonces dijimos Bueno, ¿por qué no lo pasamos Para los lunes? A ver qué tal Hasta ahora ¿Qué tal vienes funcionando? No lo hemos cumplido tanto Porque es que algo pasa cada día No sé qué pasa Yo creo que lo vamos a tener Que dejar los jueves No sé, les cuento este jueves Bueno, vamos Estamos todos muy pendientes De qué días Ale Y por favor Vengo bondongo Le dan a la matraca Entonces Habrá novedades En breve Y les comentaremos ¿Cuándo le dan a la matraca? Que es Stay tuned En Mal Dormidas Network Bueno Yo estaba muy contenta al principio Y luego me di cuenta Me di cuenta que los jueves no funcionaban Y entonces empezamos los lunes Y le dimos la matraca Pero fue muy maravilloso Bueno, señoras y señores Siempre es un bonche Siempre es una rumba Yo voy a hablar episodios traumáticos De mi Bueno, obviamente Lo que voy a decir Pará Voy a decir Mis fotos de cumpleaños infantiles De chiquita Eran fotos en el living de mi casa Eso es lo normal Usted utilice un living de su casa No, un baqui Un peo Una locura O sea, eso O una torta Ya está Volvamos a lo sencillo A los chicos que les gustan jugar A la escondida Cuarto oscuro Corren Ok, escucha esto Que voy a contar Ya en otros episodios Me han dicho que yo soy una cifrina Ok Que se me sale el cifrino Bueno, dale Ya está Ya no va a estar Y que Bueno, mis Mi vida no fue Los años eran súper modestos O sea, yo Quiero contarles la verdad Y la verdad es que Mi mamá botaba La casa por la ventana En todos nuestros cumpleaños Hacía unas piñatas Eso había mimo Mago Origami Títeres Una locura Y entonces ellos Mi mamá y papá Nos grababan A ver La piñata Como si fuera una peli Hacían un video Obviamente contrataban a una gente Y lo veíamos en VHS ¿Tú entiendes esto? Se juntaba la familia A ver el No, ni siquiera Era la película Que Ana Isabel y yo Veíamos todas las noches De nuestra vida No, es muy raro esto Esto no es cifrino Esto es Esto es borde Borde psicosis O sea, esto no es que Alguien te va a jugar O sea, vos antes Y también Gordita es hora Y a dormir Toca ver la peli De nuestro pequeño Con mi hermana y yo Mirábamos la peli Todas las noches Sentadas en la cama Es rarísimo No sabíamos de memoria La piñata Pero era tipo Y se iba renovando La peli Una vez por año Claro, todos los años Era una nueva piñata Está bien Pero vos tenías la tuya La Ana Isabel La de tu otra hermana Que de hecho Teníamos una discusión Que se vio más Más noches la tuya Y no tantas la de Ana No, había un souvenir Como dices tú Un cotillón De una de las dos fiestas Que fue mejor ¿Ustedes se acuerdan de Alf? Ay, sí No hay problema Mira esa discusión De hermanas que tenemos Ana Isabel y yo Según Ana Isabel Sí Su recuerdo de fiesta Decía La perdió Sí, la perdió Se quebró Chicos, se quebró en vivo Escúchame Yo encima de lo peor Es que se me están llenando Los ojos de lágrima De gracia de algo Que no escuché La franela Según Ana Isabel decía Con Ana Isabel No hay problema Sabe que era El eslogan de Alf Y yo estoy segura Que la franela decía Con Ale No hay problema O sea Tenemos Esa discusión De recuerdo de hermanos ¿Y a dónde está la franela? No existe Pero está el video Ni el video No, eso VHS Yo no sé Se regrababan Regrababan todos los años Si existiera Instagram Si hubiese existido Nuestros hijos Van a saber De quién era la piñata ¿Tú me entiendes? Claro, no Pero igual no puedo creer No puedo creer Lo del video No me puedo recuperar No me puedo recuperar Que antes de ir a dormir Veían el VHS Y era así como Ay mira la fiesta La piñata O sea Veíamos la fiesta Una nostalgia Veíamos el video ¿Ustedes son una familia ¿Ustedes son una familia Un poquito nostálgica? No, no era nostalgia Era como Era como el entertainment El entertainment Era como ver una serie En Netflix Claro, después de haber visto Todo el día Alicia en el País de las Maravillas Y Hay que decir la verdad Que nosotros Esto habla de los pocos Canales de televisión Que existían en nuestra época Y de cómo vos te perdías No había opciones Porque a la noche No había nada para niños Claro, porque crees Que veíamos la piñata Toda la noche O sea, viste que vos tenías Uno corría Porque a las 10 Se trata el dibujito A la mañana Los domingos o los sábados Sí, sí, sí Y después vos llegabas del colegio Había como uno O dos programas de niños Y después ya se terminaba Bueno, nosotros teníamos Unos VHS De unas películas Que veíamos una y otra vez Y por eso me las sé Yo me sé de memoria ¿A cuál este sabes de memoria? Alicia en el País de las Maravillas Me las sé de memoria Es medio triste Alicia en el País de las Maravillas A mí siempre me dio como triste Yo no diría triste Yo diría como psicótica Sí, es terrible Es un poco loco A mí me angustia Alicia en el País de las Maravillas A mí me encanta Sí, es como que alguien El director se comió un hongo Y ya está Obvio Y ahorita le digo Wow, esa fue mi infancia Ese conejo rarísimo Todo está raro El de la galera El gusano Gente que estaba Están hablando del faso Diría Camosoto Fumando literal O sea, no hay nada Es como O sea, es literal Y te digo El Mago de Oz El Mago de Oz Me angustia Desde el principio No, fui tan fan Del Mago de Oz Me angustia Ese señor de Ojalá Ese señor con cara de león Ella que nunca llega Y va caminando Y esos piecitos No sé, me angustia Me angustia todo Yo me sé de memoria Así películas Bueno, La Bella y la Bestia No me sé los textos Tal cual, tal cual Pero Me sé películas Más de grande de memoria Sí Por ejemplo Me sé escenas de mujer bonita O sea, esto no es muy infantil Todo entero Ok Qué cosa rara también Eso Yo me sé de la sirenita Completa ¿Posta? Completa Decime una parte Decime una parte Si tan solo pudiera ver Que no veo las cosas Como él lo hace Y ahí viene la parte Que tengo aquí Qué lindo es Ah, pero eso lo sabe Todo el mundo No, pero Es muy simple decir Que no hay más Que pedir Qué es lo que ves A tu alrededor Tanta abundancia Tanto esplendor Me hace pensar Que yo No necesito más No, si no se las vas De cosito Con cientos Amado Cuando decían ¿Quieres no Psema Pops? Tinto 20 Quiero más En verdad Quiero más Una gente que no está bien Una gente que no está bien Puro VHS Y así nos quedó El cerebro Rostizado Y que risa Pablina me dice Mami, yo me la sé En inglés Y me la guachi guachea Duro Empieza a que Y yo dije Guau, Pabli Qué bien que te la sepa En inglés No, hay un video Dando vueltas Que me hace llorar De risa En Instagram Que es Adele Hablando en inglés Británico Y entonces ponen ¿Qué tal Tu examen De listening And comprehension Y la ponen Adele Y de verdad No entendés Nada de lo que dice En inglés Hay gente que habla En un inglés Que de verdad Adele es la cantante Sí, sí, sí Pero porque no se le entiende Ay, bueno Excuse me Porque es un british No, no pasa Bueno, abro No lo he visto El video Ah, yo a veces No entiendo No, el australiano Ay, bueno Pero qué Qué detail Yo lo que quiero saber Antes de que terminemos El episodio ¿Cómo vamos con tiempo atrás? ¿Cómo vamos? ¿Cuántos minutitos? Tírame ¿Todavía falta? Tengo más cuentos De piñata Ah, 20 Ok Escúchame, no Quiero saber ¿Qué va a tener La piñata de Paulina? Ajá Yo me he ido simplificando Un poco con la vida Porque ya viste Que, o sea Y el pobrecito Bernardo Conchale Los segundos Sí son como más Uno como que se la dice No, ya está No, yo ya estoy todo La dillada Claro Es el título de mi vida Claro 2023 ¿Cómo estuvo tu 2023? La dillada Y aparte es niño Entonces las niñas Son como más El vestido No sé qué Y quiero invitar A todos mis amigos Entonces es una lista Paulina me hace una lista De invitados De todo lo que va a invitar Pero tenés que invitar A todo el salón No, yo le digo Paulina Esto es Este Un parque Que es un número limitados Ah No puedes llevar Porque me simplifiqué Te dije Me gusta cuando me haces Como el ojo así Me simplifiqué Me simplifiqué la vida Y entonces que Solo los amiguitos Esto es en el Ninja Park De San Bill De La Candelaria ¿Eso qué? Son 20 niñitos ¿Cuántos son si no querida? Ah no, como 40 ¿Eh? ¿Pero qué? Cada clase son 40 Claro más ¿Cómo 40? No, cada clase no No son los del salón Son los hijos de tus amigos Las familias Los primos Un gentío, Mirna No No Retribuirlas al Si te invitan Tienes que invitar Que ahorita no voy Ahorita me siento malísimo Porque hay varios Que no voy a poder invitar Porque no te da pues No puedo O sea Porque es un número limitado De invitados Y encima vos lo vas a publicar Todo Te va a ir bárbaro Por suerte no vas a poder Ocultarlo Bueno Pero Ellos van a entender No Vos le tenés que decir En esos casos ¿Qué le vas a decir? Yo a veces hago eso Hola Marité Hola Marité Mira La verdad le vamos a hacer El cumpleaños a tanto Pero sabés que es limitado No No, no puedo hacer eso Pero se van a enterar ¿Cómo les voy a llamar Para decirles Mira no te voy a invitar? ¿Verdad que eso no se puede hacer? Yo a veces hago esas cosas ¿Tú haces esas cosas? Yo a veces anticipo Que te voy a cagar Prefiero anticipar Que te voy a cagar Tipo no puedo Ojo Ahorita estoy Que tipo No invitan a Pablín Un niñito a su salón A su cumpleaños Y digo Ay menos mal Porque ahora no lo tengo aquí Esperando 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 Esto es como Cuando uno se va a casar Cuando yo me iba a casar Yo era tan loca Que yo iba a invitar a todo el mundo Que yo me conseguía gente random ¿Y le decías Venite? Sí Sí Como una loca Y me ponía a invitar a gente Y entonces ahora sí que Ah Este ni lo conoce O sea Yo decía No puedo conocer Nadie nuevo este mes Porque si no Lo voy a invitar A mi boda Me voy a hacer amiga Y lo voy a invitar Y no cabe No sé Porque el segundo me temor Pero el primero Sí fue más Fue El primero fue grande Pues ahí se fue a invitar A todo el mundo Porque había otra gente Financiándolo Claro Claro Hasta había un poquitito De cash flow Ahí ahora hubo que Hubo que Con decirte que yo no Tuve No tuve boda Me gustaría tener boda Acá la tendríamos que hacer No esto es buenísimo Esto es buenísimo Eso tiene que pasar El tema es que yo Armo la ruma Pero el problema es que Mi marido no baila O sea Armemo la ruma Si puede venir Que venga Y si no puede venir No, sí Lo enseñamos Y es que ya No, de claro Le enseñé Jorge Jorge baila salsa Y es argentino ¿En serio? Que le enseñé Jorge Jorge baila salsa Cállate Cállate Baila y hace unas vueltas Epa Te lo juro ¿Pero es de bailar Todo el tiempo? Sí Ese parece Que chequean un poquitito El tema del árbol genealógico Porque en algún lado Tiene un caribeño ¿Verdad? Está raro Se entrecruzó Está rarísimo Un argentino no te baila No te baila Salsa no te baila Te baila salsa Merengue, tambores Bueno Vamos a armar Ella va a seguir armando La piñata de Paulina Yo voy a empezar a armar Yo voy a empezar a armar mi boda En Venezuela Voy a decir ¿Cómo es lo de los votos? Reafirmación de votos No sé qué cosa No sé qué Renovación de votos Ah, la renovación de votos Acá en Caracas Por favor Otra excusa para volver a Caracas Señoras y señores Acá termina nuestro episodio del día de hoy Segundo episodio que grabamos acá en la ciudad de Caracas Estamos muy contentas de nuevamente estar juntitas y grabando Importante que se suscriban Ah, eso les queremos decir Por favor Tenemos ahora una CEO de YouTube Una genia absoluta que nos está enseñando Barber Un montón de cosas Y lo que dice es que lo que le shockea Es que tenemos el doble de gente que ve todas las semanas nuestros episodios Pero que no se suscriben Eso es muy loco Algo no está bien ahí O sea, vos seguís viendo Analízate, analízate Rearrecha, viste Analízate Porque vos venís y ves nuestro contenido Y no somos lo suficiente para vos No, eso es un click y ya Ponés suscribir Suscribite Dale Dale ¿Qué te cuesta? Y métete en Patreon Porque ahorita después que te metes el episodio Hay una parte que no te conté El chisme Del chisme de la piñata aquella Que no podemos ponerlo en YouTube Para que lo vea todo el mundo Porque se le pudre el rancho Como cuando se enteren las mamis Que no invitó Mucha intimidad La piñata de Paulina Muchísimas gracias Nos vemos la próxima Besos Ahora nos vemos con los cifrinos Las cifrinas chetas en Patreon Chingu, tingu, tingu Changa, chunga, chunga Changa, chunga